Uff, esa transmisión no suena muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo más, mi nombre es Claudio Liguín y hoy día estoy en Parque Las Palmas para el Ride Fest de Monster, un evento de mountain bike en el cual van a poder ver carrera de descenso, enduro y al final creo que Dirt. Va a estar súper súper bueno, el día está riquísimo, es un día primaveral, caluroso, pero ojo aquí, corre un poquito de viento, así que está súper súper bueno. El trabajo de hoy día es enfocarme en el Team Comensal, son cuatro corredores, pero voy a tratar de mostrar lo que más pueda de la carrera en sí, en cuanto a fotos, pasadas de corredores, etcétera, etcétera. Así que bueno, acompáñame en este nuevo vídeo acá en Parque Las Palmas. Voy a mostrarles cómo pasan los corredores por este penalti que estoy acá. ¡Pareullo! ¡Vamos, ¡ll mysté, no! ¡Vamos! No, no, no! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos! 100 spas Bien, estoy bien? Si Ok ¡Suscríbete! 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 Bueno, la carrera de descenso ya casi parte. De hecho, están haciendo los últimos preparativos para que baje el primero. Ya llegó la gente de la ambulancia que está ahí. Una motito y se ven algunos corredores en la parte alta. Yo estoy un poquito cerca de donde parte todo. Estoy en las primeras curvas, que se ve un curvón gigante, 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 para seguir tomando vuelo y ya comenzar a saltar. Aquí hay unos saltos super, super grandes. Se llama P-Line la pista. Está buenísima. Y bueno, que se venga el primero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco, cuatro, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ahí está Bruno es el líder hasta el momento me confirman Bruno antes que saca de un minuto está Felipe Vinería estuvo a punto él está en el segundo vamos acá saquemos la selfie con la gente allá atrás bueno hace poquito terminó el descenso y ahora es el turno del DIRT esto está loquísimo como es increíble ver la cantidad de combinaciones que se pueden hacer miren vamos Diego por todas aplausos para él si lo merece vamos a ver que prepara, que saca de la banda super canapu vamos a ver como nos sorprende uno vamos a ver no le vamos a escatimen en aplausos no escatimen es muy André grande de la bulla de él el grito oh lo cayó vamos a ver el rabbit ooooh 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 ojo bien Arillano ah no te volviste loco que querías hacer ah no te volviste loco que tal te ha parecido el DIRT bacala pero es muy loco es muy loco ¡Inc alto! ¡rua! se basó se basó ¡Gracias por ver el video! Bueno, hace un rato terminó el Ride Fest en Parque Las Palmas, claramente ya no estoy en el parque, de hecho ahora mismo estoy esperando las pizzas en el Papa John's. Mi compadre Pablo, que siempre sale en los videos, fue a buscarla. Así que bueno, yo les voy a hacer el resumen de la jornada de trabajo. Sinceramente la pasé bastante bien, creo que fue un evento bastante entretenido para los corredores, para la prensa, para la media, para los fotógrafos. Fue un poco complejo finalmente trabajar, ya que era una mezcla de carreras las cuales finalmente se hacían a la misma vez. Como por ejemplo, estaban corriendo el Enduro y estaban practicando el descenso. Y también estaban practicando el Speed and Style. Y también estaban saltando al final. Así que bueno, entonces, creo que la pasé bien. Muy personalmente no era lo que esperaba, pero no por eso no la pasé muy bien. Así que bueno, quiero agradecer a todos los que hoy día vi, a todos los que pude compartir. Fue increíble encontrarse después de tanto tiempo. Quiero resaltar lo bueno de que es encontrarse. Lo bueno que es encontrarse con amigos los cuales no veía hace un montón de años y estoy súper feliz. Así que bueno, espero este video te haya gustado. Espero que se vengan muchísimos más videos, pedaleos, haciendo fotos, etcétera, etcétera. Sígueme para más contenidos y nos vemos en la próxima. Gracias.